¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, al grupo Enseñanzas de Coni Méndez y San Yarmán. Esta es nuestra sesión de estudio del día 11 de octubre de 2021. Estamos estudiando el libro Metafísica, 21 lecciones esenciales de Bernard Schroeder. Estamos en la lección vigésima, número 20. El tema de hoy, cómo formar y dirigir grupos de enseñanza de los maestros ascendidos. Comenzamos. A medida que la jerarquía de la tierra pone en movimiento el ciclo de 2000 años del séptimo rayo, bajo la dirección de San Yarmán, se introduce el tipo de culto religioso que se convertirá en la actividad predominante de las masas en el futuro. Las divinas virtudes particulares del séptimo rayo de San Yarmán están construyendo un ritual y un culto ceremonial que se expresa en la actividad grupal. En esta, cada participante que trabaja en cooperación consciente con su director, se convierte en un foco de las virtudes del séptimo rayo y en un centro magnetizador a través de su propio latido del corazón. La importancia que los maestros ascendidos le dan a la actividad grupal puede demostrarse mejor por la siguiente declaración del amado El Morya en 1952. El maestro dijo que si no hubiera sido por la actividad y por la de decretar que es parte de este servicio, ni siquiera se habría tomado la molestia de la dispensación del puente a la libertad. Por tanto, en 1952, los maestros ascendidos San Yarmán y El Morya solicitaron un servicio cósmico que cubriría todo el planeta. Comprendieron que, mediante tal empeño, no solo se podría poner bajo control la crisis planetaria, sino que también podría establecerse una nueva edad dorada permanente. La Fundación por las Enseñanzas de los Maestros Ascendidos AMTF sirve a la Gran Hermandad Blanca a través del servicio grupal e individual. Convertirse en un miembro de un grupo de la AMTF es un compromiso espiritual que no debe tomarse a la ligera. Los maestros llamaron a los directores de grupo los pastores de la raza. Pueden confrontarse el libro El Amor sigue siendo el camino del señor Metreya. De la Editorial Panamá, Serapis Bay, Editores 1958. La Universidad de 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 la El amado Maestro Jesús dijo, ¿Dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Bueno, allí estoy yo, en medio de ellos. Esta es una cita bíblica de Mateo 18, 20. Esto, nuevamente, apunta la importancia de la actividad grupal. Otro Maestro dijo, La actividad grupal es la esperanza del cielo. La ley de conservación de la energía también se aplica a los seres ascendidos. Para estar aquí, no se nos dio la octava Maestra Ascendida. Ellos tienen a su disposición una cantidad ilimitada de energía. Pero en su trato con la humanidad, ¿no Ascendida? Este no es el caso. Por consiguiente, para llegar a cada estudiante individual, el Maestro debe penetrar a través de la sustancia psíquica. Esto los Maestros lo compararon con perforar a través de una roca. En comparación, en el trato con un grupo de estudiantes, el Maestro necesita horadar sólo una vez, dejando libre la energía del Maestro para otros propósitos. Fue la actividad del Puente a la Libertad la que hizo posible que la Tierra continuara ocupando su lugar en la galaxia durante las pruebas y experimentos de los años 50, y puede ser la actividad de los estudiantes de hoy la que haga posible continuar teniendo a la Tierra como un hogar planetario. Por tanto, el establecimiento de grupos como medios de llevar a cabo el diseño del patrón para una nueva edad dorada es la necesidad del momento. Amados estudiantes, no sientan que ustedes tienen que leer todo el material antes de convertirse en un santuario o en un director de grupo. Muchos han empezado desde comienzos más bien humildes. Si cometen un error, sencillamente vuelvan a tratar. Lo más importante es su motivo y buena voluntad de empezar ahora. Mañana puede ser muy tarde. Los maestros nos recuerdan que un chela dedicado puede salvar de un cataclismo a todo un territorio. Un director de santuario de la AMTF es un miembro que está en entrenamiento para convertirse en un director de grupo. Los directores de grupo sólo enseñan la literatura de El Puente a la Libertad. Sin embargo, pueden utilizarse los libros amarillos de ADK Luke como complemento. Además, los grupos de la AMTF realizan los servicios de la transmisión de la llama de manera regular. Tradicionalmente, el estudiante sobreestima su capacidad de discernir entre los diferentes canales y en obtener los mensajes verdaderos de la hermandad. Sucede lo contrario cuando se trata de servir a los maestros o en convertirse en un líder de grupo. Aquí, a menudo, el estudiante subestima su capacidad de servir se le pide que no caiga en un sentido de ineficiencia. Usen sus talentos y habilidades dados por Dios para representar a los grandes seres. Motivos puros, desinteresados y el compromiso de largos años de experiencia y el compromiso de servir a la causa de los grandes seres con verdadera humildad son más importantes que largos años de experiencia. La Madre María una vez dijo sean humildes en su conocimiento. motivo y actitud todo el progreso futuro de un grupo depende del motivo. Por tanto, antes de empezar, lo primero que debe de hacer el director de grupo es examinar el motivo para establecer el grupo para empezar. ¿Está el líder del grupo consagrado a la causa de la Gran Hermandad Blanca? ¿Es el motivo principal atraer a otros del ser dentro del servicio impersonal para fomentar el desarrollo espiritual de todos los miembros del grupo y para irradiar la energía calificada constructivamente a la hueste ascendida? Esto es de importancia primordial. Los motivos correctos abren las puertas del cielo. Los maestros ascendidos dijeron que quienes colocan la primera prioridad sobre el servicio impersonal en vez de sobre la ganancia personal automáticamente serán guiados y protegidos. Aquí estamos usando la frase servicio impersonal porque no sabemos para qué servicio benéfico específico la hermandad usará nuestra energía. Es posible agrupar a la humanidad en siete diferentes categorías de acuerdo al rayo al que pertenezca cada individuo. Además cada individuo trae su propio desarrollo espiritual particular formado y esculpido a través de cientos de encarnaciones. Tratar con individuos que tienen estas diferentes características no es una tarea fácil especialmente para el director del grupo. A medida que un estudiante realiza un progreso espiritual es conocido por la ley cósmica y una cantidad adicional de karma se le libera al estudiante. esto es algo más para ser manejado por el grupo. Por ejemplo los miembros del grupo pueden concienciar de que el director del grupo enfrenta un problema personal tras otro. Esto no tiene que reflejarse necesariamente en su desempeño. Previa a la encarnación él o ella pueden haber optado por asumir más karma que otros. Así que seamos cuidadosos antes de juzgar. No juzguen una enseñanza sobre la base de la conducta de persona alguna. Jesús dijo una vez el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Juan 8 capítulo 8 versículo 7 Es el director del grupo el que aprende más porque es él quien prepara las clases así que si deseas expiar rápidamente tu karma considera convertirte en un director de grupo. El maestro ascendido Kutumi en la serie El Gurú y el Chela respondió una pregunta importante hecha por un Chela. La pregunta fue ¿sería apropiado renunciar a la unión de un grupo y en vez estudiar solo en paz? Kutumi contestó que esta pregunta se había formulado durante siglos. Agregó que es ciertamente más fácil no unirse a un grupo pero el progreso espiritual del estudiante puede acelerarse en gran medida si él estuviera en este para pasar las pruebas que se dan al asistir a un grupo. Más adelante afirmó que el progreso de toda la gran hermandad blanca depende de la energía emitida de los grupos. Con respecto al desarrollo espiritual necesario para empezar un grupo Kutumi replicó si la hermandad tuviera que esperar a que un director de grupo se perfeccionara en todos los aspectos tendría que esperar por siempre. Kutumi hizo énfasis sobre la actitud necesaria de los estudiantes de la luz recordando algunas palabras que escribió como San Francisco de Asís Oh Señor haz de mí un instrumento de tu paz que donde haya odio yo lleve amor que donde haya ofensa yo lleve el perdón que donde haya discordia yo lleve la armonía que donde haya error yo lleve la verdad que donde haya duda yo lleve la fe que donde haya desesperación yo lleve tu esperanza que donde haya tinieblas que yo lleve tu luz la plataforma y la meta y objetivos del grupo pueden indicarse de la siguiente manera uno conducir las reuniones de acuerdo a las enseñanzas de los maestros ascendidos como las vieron a través de Geraldine y Nochente dos presentar clases de instrucción basadas en este material tres dar energía a la hueste ascendida mediante decretos cantos y visualizaciones cuatro fomentar la actitud cooperativa y espíritu de equipo en el grupo escuchando y actuando de manera conjunta sobre sugerencias de todos los miembros cinco cinco evitar la crítica negativa a otros a cualquier otra persona o grupo admisión de nuevos miembros antes de ser admitido a un grupo de un maestro ascendido el estudiante debe ser entrevistado por el director del grupo debe presentarse el propósito del grupo esto incluiría explicar el material de instrucción estará basado exclusivamente en los dictados de los maestros ascendidos dados a través de Geraldine Inochente ¿Por qué nos encontramos en un grupo y por qué decretamos el horario de clases el cual una vez establecido no debe cambiarse los maestros dependen de esa energía en ese tiempo específico las responsabilidades en común tanto del director como de los miembros del grupo de compartir los gastos imprevistos de la actividad grupal para este propósito una caja de donación amorosa sería muy útil la responsabilidad del miembro nuevo de hacer la aplicación diaria como se detalla en el libro de decretos de aplicar la enseñanza al máximo de su conocimiento y de hacer alguna tarea si así se requiere la necesidad de comprar el libro de decretos y el folleto meditaciones diarias es la responsabilidad de los estudiantes nuevos cumplir estos lineamientos en algunos casos puede ser necesario establecer una clase solo para principiantes de esta forma el momentum acumulado del grupo establecido en decretar no se detiene por el que llega nuevo preparar una clase al preparar una clase la escogencia del material es casi agobiante hay disponible cerca de 7000 páginas impresas por supuesto que es la primera por supuesto que el ato de 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 Gracias por ver el video. Por supuesto que la primera consideración que se debe dar es presentar las 21 lecciones esenciales. Estas fueron desarrolladas por el propósito particular de adelantar el desarrollo espiritual de los individuos y de los grupos a la vez. Luego están los diarios del puente a la libertad que contienen el mismo núcleo de las enseñanzas y que contienen casi una cantidad ilimitada de material de instrucción. Reconociendo los diferentes niveles de desarrollo de los miembros del grupo, el director del grupo dependerá el preparar una clase que beneficie a todos. Además de las publicaciones ya mencionadas, otros temas altamente recomendados para utilizarse son, primeramente, el hombre, su origen, su historia y su destino, misterios de velados y el gurú y el chela. ¿Cómo deben presentarse las 21 lecciones esenciales? Esto depende enteramente del director del grupo. Se sugirió que los miembros del grupo leyeran la lección en casa y que el director del grupo resumiera la lección con sus propias palabras. Algunos individuos aprenden mejor leyendo, otros escuchando. Usando este método tienen lo mejor de ambos mundos. Esto debe estar precedido por un periodo de preguntas y respuestas, así como la discusión de la lección. Al preparar la clase, el director del grupo debe recordar las palabras de la amada Madre María concerniente a la importancia de estar en un estado de gracia escuchante. Al estar en este estado de conciencia, el director del grupo será guiado por su presencia I am, yo soy, y por un maestro ascendido en la preparación de la clase. Un líder de grupo lo hizo de esta forma. Puso una bandeja de madera sobre un estante en el que se mostraban las fotos de los maestros ascendidos. Luego hizo el siguiente decreto. I am, yo soy, un santo grial aceptando la guía de la amada hueste ascendida al preparar las clases para este grupo de la enseñanza de los maestros ascendidos. Los resultados fueron sorprendentes. Muy a menudo, el buscar otros temas, sus ojos captaban algún artículo interesante, el cual colocaba en la bandeja. De este material preparaba las clases y estos artículos siempre cumplían con la necesidad de la hora. Nunca tuvo que repetir una clase en dos años, porque había disponible tanto material. Otra forma de prepararse para una clase es escribir cualesquiera inspiraciones recibidas en medio de la noche y especialmente en horas tempranas de la mañana. Una pequeña linterna es muy útil para escribir estas inspiraciones. Es más fácil para un maestro ascendido llegar a un estudiante en las horas tempranas de la mañana, ya que se requiere menos energía. Los maestros ascendidos contactaban a Geraldine Inochente muy temprano en la mañana cerca de las 4 a.m. Se puede dar una clase en reconocimiento de un evento especial, tales como el servicio de la transmisión de la llama, Semana Santa, el Día de Acción de Gracias, el Día de la Ascensión de la Madre María, Navidad y el Festival de Huesac. Cuando un retiro está abierto, podemos dar reconocimiento a la jerarquía del retiro mostrando su foto, poniendo la llave tonal de la jerarquía del retiro y la llave tonal del retiro, si son distintas. O podemos basar una clase en la virtud divina del retiro. Igualmente, cuando un retiro está abierto, resulta de mucho beneficio que los miembros del grupo, antes de irse a dormir, pongan su atención sobre la foto de la montaña de Gran Titón. Los maestros han dicho que el deseo y el momentum de la voluntad dirigida llevan como un cohete la conciencia hacia el retiro. Mientras, si esto no se hace, la conciencia va sin rumbo como una pluma al viento, alcanzando sólo la periferia del retiro. Los dictados, tal cual le fueran dados a Geraldine Inochente, contienen toda la ley espiritual necesaria para lograr la ascensión individual como la planetaria en nuestro planeta. Se dio más de lo que jamás podríamos usar, dado para generaciones aún por nacer. Por consiguiente, no hay necesidad de traer material de otras fuentes. Preparándose para la reunión. Los maestros repetidamente recalcaron la importancia de la preparación adecuada para una reunión. Insistieron que cuanta más energía se emplee en la preparación, tanta más energía estará disponible para ellos asistir a la humanidad. San Germán afirmó, Actualmente el estudiante promedio de un maestro ascendido tiene obligaciones aparte de la obligación para con el grupo. Tiene una carga inflexible que llevar. Su propio karma, la necesidad de ganarse el pan, su amor a la luz, podría seguir indefinidamente. Entrae todo esto consigo a la clase. Algún día en los nuevos templos separaremos las sillas un poco porque el aura de cada quien se extiende a una distancia considerable. Aún en las personas más aletargadas. Y esa aura lleva mucho en sí. Lleva las inquietudes que llenan el día, las preocupaciones de la mente y corazón, los asuntos familiares, los enfados, resentimientos, confusiones y depresión. Tales auras se encuentran aún en el mejor de los estudiantes. Empezamos con la purificación del aura del individuo. Un aura es el campo de fuerza de un individuo extendiéndose hacia afuera seis metros. Tratamos de quitar Tratamos de quitar los tarros de café, los signos de dólar, la mesa de dibujantes que se desborda, los jefes enojados, los esposos y esposas disgustados, facturas y gente. Esto podrá sonarles gracioso, pero si ustedes no usan el fuego violeta, es con eso con lo que nosotros tendremos que habernoslas. Usen ese fuego violeta. Flamenlo primero a través de sí mismos, ya que saben que tienen cafeteras, teteras y facturas en su mundo la mayoría de ustedes, zapatos apretados y otras diversas cosas, saben que esas son formas, formas muy, pero muy poderosas. Prepárense para la reunión de la siguiente manera. Uno, antes de que llegue la congregación, el director del grupo pondrá alguna música inspiradora y flame a la llama violeta a través del santuario. Dos, antes de que los miembros lleguen a la reunión, el director del grupo podrá hacer el siguiente decreto. poderosa presencia, poderosa presencia, I am, yo soy, atrae aquí a todo aquel que pueda beneficiarse, que sea armonioso y que pueda prestar un servicio. Mantén alejados a todos los demás. antes del servicio, todos deberán aquietar sus cuerpos internos. Los miembros del grupo harán esto en el santuario, en casa o camino a la reunión. Podrán escuchar música de naturaleza inspiradora, hacer alguna contemplación o hacer algunos decretos, especialmente decretos de la llama violeta. Hay un ángel del ceremonial asignado al director del grupo y existen ángeles del ceremonial en entrenamiento para cada uno de los miembros. Estos ángeles llegan a la reunión con bastante anticipación, aquietando los cuerpos internos. Cada individuo también se eleva a su más alto potencial de servicio para el grupo. En otras palabras, si los estudiantes vienen preparados a la reunión y los cuerpos internos están descansados, la hueste angélica no tiene que realizar esa tarea, por lo que más energía y radiación de la presencia maestra están disponibles para el grupo y para la humanidad. No es de importancia primordial qué día de la semana se reúne la clase, lo que sí es importante es que una vez que la reunión se lleve a cabo un día en particular no se cambie. Esto pone en movimiento cierto ritmo en los niveles internos. Todas las reuniones deben realizarse en un local. si hay un grupo grande algunos miembros se les puede dar la oportunidad de sentarse en la fila de delante para preparar el santuario. Esto tiene el efecto añadido de formar un anillo de protección alrededor del director del grupo. Planifiquen comenzar la reunión con un encendido de las llamas y una invocación para ayudar a preparar la santidad del salón en donde se lleva a cabo la reunión. Después habrán de hacer una visualización de la llama violeta. Dirigiendo la reunión El culto ceremonial es el balance de la mezcla armoniosa de las energías de los participantes. Este crea nuevas causas para bien y disuelve las de naturaleza discordante. Definamos las responsabilidades del director y sus miembros restantes del grupo. La energía del director dirige y enfoca las energías del grupo. Su tarea consiste en unificar la conciencia del grupo mediante invocaciones al fuego sagrado. decretos, visualizaciones dirigidas, cantos y otras composiciones musicales elevadoras. La habilidad del director para lograr y mantener el interés del grupo así como también la cooperación gozosa y voluntaria de cada miembro determina la eficiencia del servicio. Las energías que se liberan a través de un sentido de deber o temor son de poco valor. La energía gozosa y feliz es la esperanza del cielo. Con respecto al servicio del líder del grupo Kutumi dijo lo siguiente Un líder presta un gran servicio a Dios y a su prójimo mientras que al mismo tiempo resuelve su karma espiritual su karma individual si el instructor esperara hasta ser perfecto antes de compartir su conocimiento y antes de compartir entusiastamente su luz espiritual con su prójimo no tendríamos representantes en la tierra por tanto consideren al líder del grupo como un compañero bendíganlo oren por él y reconozcan su valor en asumir la fuerza y la debilidad de otros individuos mediante semejante servicio no lo destruyan con su condenación silente o verbal este es un pecado mortal cuando un individuo se dedica a convertirse en un instructor de la ley si su motivo es el de expandir la luz y no de ganarse el pan nosotros inmediatamente lo envolvemos en nuestra guía protectora el director debe esforzarse por darse a todos los miembros la oportunidad de servir y de auto expresarse algo de algo de amor para decretar algo de amor para visualizar algo de feliz participación en cantos es mejor tener un periodo de 15 minutos de una cierta actividad tal como decretar y mantenerla viva que tener una mucho más larga si esta tensa los cuerpos no desarrollados de los individuos una clase ideal usualmente dura una hora no intenten mantener una clase por más de dos horas como máximo san germán dijo especialícense si pueden en algo en en algún gran maestro en alguna gran necesidad actual o en lo que su grupo está particularmente interesado luego recuerden que la mente o la conciencia exterior del hombre promedio no puede mantenerse con algo ni siquiera por cinco minutos cambien la actividad en su grupo promedio por lo menos cada 15 minutos déjenlos participar déjenlos usar sus cuerpos físicos por un tiempo luego déjenlos descansar y usar la mente luego déjenlos usar los sentimientos la reunión debe cerrar en una nota alta permitan que la gente se lleve la luz a casa cada miembro del grupo debe caer en la cuenta de que es miembro de un equipo y para ir en cierta dirección todos tienen que dedicarse los pensamientos y sentimientos necesitan ser enfocados en la dirección en la que va el grupo el soñar despierto o elevarse hasta quedar perdido son los ingredientes para el eslabón débil de una cadera todo el mundo es importante no existe tal cosa como un líder y los espectadores los estudiantes no deben exhibir un comportamiento comparado al de una esponja absorbiendo las instrucciones sin retornar de alguna forma las energías a la hueste ascendida y del director del grupo esto podría incluir apoyo financiero consideremos ahora algo más acerca de la responsabilidad del chela para ser un miembro efectivo del grupo Kutumi dijo que muchos estudiantes esperan ser alamados solo porque están interesados en la enseñanza de los maestros continúa diciendo el chela que desea la asistencia e instrucción de la gran hermandad blanca obliga a sí mismo por este llamado a equilibrar ese regalo con una contribución proporcionada de servicio de servicio intersonal y universal nadie necesita de persona alguna para acceder a la fuente del conocimiento pero si bebe de la misma su obligación para con la vida será utilizar ese conocimiento para la bendición de la raza con toda sensatez debe ajustar sus asuntos personales y obligaciones individuales de manera armoniosa siguiendo el camino del medio servicio recreación y descanso el estudiante que toma la mano y acepta la amistad y vida de los maestros y luego utiliza esa energía solo para el desarrollo de su mundo individual o personal tarde o temprano se auto excluirá de la descarga mayor de arriba bien hermanos por hoy respecto a la enseñanza creo que es todo vamos a pasar a los decretos yo sé que están esperando los decretos así que vamos a los decretos listos para decretar listos gracias araceli maría de yanira john john hace sol prado gracias virginia consuelo clemen alicia vera aura julia álex 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 rubín álex sandoval tus nelda vianey azul lópez araceli dos amantes muy bien jaime cerda manuel lópez listos para los decretos lista dice fatima lista muy bien fatima yo también estoy listo a ver respiramos profundamente contenemos el aire exhalamos lentamente dos veces más cosas cosas las Invocación. Tu magna iluminadora presencia, I am, yo soy. Con gratitud y alabanza estamos en la plenitud de tu presencia hoy y por siempre recibimos tus bendiciones ilimitadas, tu fortaleza y coraje. Tu gozoso entusiasmo, todo lo cual es autosostenido. Sabemos que hay tan solo una presencia. I am, yo soy. Hay esa presencia de toda actividad, todo el poder y en la libertad de esa magna presencia permanecemos serenos, estables, entre todas las cosas externas que parecen apuntar a lo contrario. Yo permanezco sereno en tu gran eterno ahora. Yo reclamo tu gran dominio en mi lugar. Yo permanezco en la radiación de Dios eterno, siempre mirando a ti plenamente en el rostro. Yo permanezco en la radiación de Dios eterno. 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 con gran devoción con la plenitud de nuestros corazones de amor con la plenitud de nuestra adoración a la presencia de Dios que somos el Ascendido Jesucristo derramamos nuestra gratitud y alabanzas por la presencia sostenedora y el bien de toda descripción mantenido dentro de esta radiación de la cual recibimos horariamente tu magna presencia según hallamos nuestros mismos sostenidos dentro de tu magno abrazo llegamos a estar imbuidos con tu inteligencia radiante tu fortaleza maravillosa y tu coraje invencible para sostenernos constantemente dentro de tu magna luz te damos gracias bien mis queridos hermanos y hermanas hermanas y hermanos nos vemos mañana espero que hayáis disfrutado de esta sesión de estudio virginia vera hasta mañana su leija lo rubisita jaime gracias a ti virginia miriam hermosa noche para ti maria de llanira buenas noches buenas noches araceli flor bella jaime feliz noche para ti alex gracias a ti alicia castro bye su leija virginia gracias a ti rocío bella del sol anet gracias a ti andrea andrea sousa san juana gracias a ti silvia elena claudia araceli marielena ana manuel buenas noches manuel llaneira ya me estaba preguntando donde estabas rocío del rosario silvia buenas noches san juana ya vas a dormir claudia hasta mañana fátima hasta mañana ana maría feliz noche maría jesús hasta mañana querida flor rocío bendiciones también para ti netali feliz noche netali rafael francisco gracias a ti alfredo pino qué gusto de saludarte alfredo casi no has estado entrando a la sesión verdad tengo o o o estoy viendo mal seres de luz gracias azul earth day día de la tierra hoy alex felices pascuas bueno ya están con todas las fechas del calendario pues feliz navidad feliz año nuevo feliz año nuevo a todos jajajajaja jajajajaja y bon hasta mañana consuelo teo hasta mañana las once adiós adiós jajajajaja pues si están con varias fechas del calendario hasta luego jajajajajaja jajajajajaja Gracias por ver el video.